Hola, un saludo muy especial para todas las personas que me ven en el canal, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su apoyo. Bueno, en el día de hoy quiero contarles un poco sobre la motosierra. Esta sierra, que es una sierra con motor a gasolina, ya tenemos motores recargables con energía eléctrica, pero pues para mí son muy buenas estas por dos razones. Pues la primera, que es un precio mucho más asequible, ¿cierto? La segunda es que si yo me voy pues a trabajar con ella mucho rato, pues me llevo la gasolina y la recargo ya. En cambio, si fuese recargable con energía eléctrica, pues tendría que, se amacabó la pila, la batería, tendría que venir a recargarla de nuevo hasta la casa, ¿cierto? Entonces es como una desventaja. No es que esté diciendo que sean malas, ni mucho menos, no, no, no. De hecho son muy útiles, son muy prácticas, no contaminan tanto el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, o sea, tiene muchas ventajas. De igual forma para las personas que tienen la energía eléctrica muy cerca de lo que van a hacer, de su trabajo, les va a funcionar muy bien, ¿cierto? Pero, o sea, ya es cuestión como de gustos y necesidad de cada quien. A mí me gusta la de motor a gasolina. Esta maquinita la tengo hace muy poco. Resulta que yo la quise comprar porque en las fincas casi todas las personas cocinamos con leña, ¿cierto? Resulta que cuando uno tiene que cortar leña, pues lo normal es con una peinilla, con un machete, ¿cierto? Lo que todos conocemos, una peinilla, un machete, una herramienta como esta. Esto es una peinilla, un machete, como le quieran decir ustedes. Entonces, es mucho más demorado y más cansado con esto que con esta sierra, o motosierra. ¿Por qué motosierra? Pues porque tiene un motor, por eso se le llama motosierra. Entonces, les recomiendo, pues les quería como recomendar a las personas que trabajan en el campo, por ejemplo, haciendo cercas para ganado, cercas con alambre de púas. Esto es muy útil, es muy útil, les va a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Entonces, en serio se las recomiendo. En mi caso yo compré una de marca Steel, pues no quiere decir que tengan que comprar esa misma marca, no. Hay muchas otras marcas en el mercado y que también me imagino que son buenas. La razón por la cual yo escogí la Steel es porque a esta marca se le consiguen los repuestos en cualquier lugar. Entonces, por eso yo decidí comprar esta. Pero ya es a gusto de ustedes, la que ustedes quieran, la que les convenga, ¿cierto? Yo no le estoy haciendo publicidad a nadie ni nadie me está pagando para esto. Entonces, simplemente estoy diciendo por qué razón yo compré esta marca. ¿Listo? Bueno, se la recomiendo muchísimo de verdad. Yo estoy súper contenta con ella. Estoy como un niño estrenando un juguete, así tal cual. Me encanta trabajar con ella, me ahorra muchísimo esfuerzo, muchísimo y muchísimo tiempo, que es lo que a veces nos queda un poco corto en las fincas, ¿cierto? Porque siempre hay mucho que hacer. Es una máquina que la puede manejar cualquier persona, excepto pues un niño o una persona con discapacidad, ¿verdad? Pero de resto cualquier persona, hombre o mujer, grande, pequeño, bueno, en fin, delgado, grueso, cualquier persona la puede manejar. Es muy fácil de manejarla. Esta es una máquina de poda. Pues yo conozco mujeres que manejan máquinas de acerrío. Motosierra, por ejemplo, la 660, que es una máquina grande y pesada. Esta es la más pequeñita. Esta es una MS 170. Es la más pequeñita. Tiene una espadita de 40 centímetros. Aquí vemos que es muy, muy pequeña. Entonces, es una cosa que es demasiado fácil de manejar. Eso sí, hay que tener todas las medidas de precaución, ¿cierto? No es que la vamos a coger así, simplemente a la loca, a la carrera, o voy a comprar una máquina y sin saberla siquiera prender. Entonces voy a empezar a apretarle por allí, a apretarle por allá, a apretarle por allá, a ver qué pasa. No, así no es. Es muy fácil de manejarla, pero primero hay que tener la teoría. Cuando ya tengamos la teoría, ya sabemos para qué sirve el botón de acá, el de acá, el de allá, para qué sirve esto, para qué sirve aquello, para qué sirve aquello, cómo se tensiona la cadena, cómo se afila, todas esas cositas. Entonces ahí sí vamos a entrar a manejarla, porque si nosotros no conocemos el aparato, si no sabemos cómo funciona, es muy probable que vayamos a tener un accidente. Y créanme que una cortada con una cosa de estas nadie la quiere, de verdad que nadie la quiere, porque estas cosas trabajan a una velocidad impresionante. Además que tiene, pues lógicamente tiene unos dientes filosos, pues obviamente para poder cortar la madera. Entonces imagínense nomás si esto entra tan fácil en un palo, cómo entrará en la piel, en el cuerpo de uno, ¿cierto? Entonces hay que tener todas las medidas de precaución antes de manejar, de manipular una cosa de estas. Por eso hay que hacerlo con responsabilidad y lógicamente no lo va a coger ningún niño ni ninguna persona discapacitada. Bueno, en realidad el manejo es bastante sencillo, como les digo, no es para tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Cualquier persona lo puede hacer, pero pues si no sabe, preferible que esté con una persona que sepa. Y cuando ya le coja como la práctica y la confianza, entonces ahí sí lo va a hacer solo. A mí me tocó aprender solita, porque pues no había una persona que supiera manejarla como cerca. Entonces primero estudié, investigué, pues por teléfono con las personas que sí sabían y todo estaba a cuento, cómo se prendía, para qué sirve esto, por qué hay que echarle la gasolina, que hay que echarle gasolina revuelta con aceite, se le dice en esta zona, le decimos gasolina ligada, porque hay que hacerlo, porque es un motor de dos tiempos, los motores de dos tiempos, pues hay que echarle la gasolina revuelta con el aceite, funcionan así estos motores, para estar lubricados y toda la cosa, mientras que los cuatro tiempos, pues le echamos el aceite aparte y la gasolina aparte, ¿cierto? Entonces, todo eso, o sea, son cositas que uno debe saber antes de, porque si, por ejemplo, yo cojo la motosierra y simplemente digo, ve, para qué será este agujero y la destapo y la lleno de agua, por ejemplo, pues obviamente me voy a tirar el motor, o simplemente le echo la gasolina así sola, pues voy a fundir el motor. Si le echo la gasolina acá y el aceite quemado, el aceite lubricante, pues en mi caso a veces uso aceite quemado, no es lo más recomendable, pero es como lo que tenemos a veces más a la mano, entonces lo usamos. Entonces si se lo echamos en el que no es, pues la vamos a dañar, ¿cierto? Entonces son muchas cositas, pero en realidad es muy sencillo todo, es muy muy sencillo de aprenderlo, entonces les recomiendo, de verdad, si quieren ahorrarse en tiempo, quieren ahorrarse en esfuerzo, consígas en una motosierrita, así sea así como esta, la más pequeñita, como yo lo hice, es la más pequeñita que existe en el mercado, pero es excelente, nos va a ahorrar mucho tiempo y demasiado esfuerzo. Ahora vamos a mirar cómo se prende y voy a cortar un poco de leña para que vean que en realidad es muy sencillo el manejo. Bueno, pues antes de empezar a manejar esto, tenemos que colocarnos todas las medidas de protección, o sea, la vestimenta que nos permita trabajar cómodos y seguros. Bueno, en mi caso, yo trabajo con la ropa normal, la ropa, o sea, el uniforme mío de la finca, mejor dicho, que viene siendo esta camisa y este pantalón. Lo recomendable para esto es el pantalón, pues que es un pantalón especial, una vestimenta especial, que es como de una especie de hilaza, que si en algún momento, pues, se nos llega a trancar esta cadena de la ropa, ella se va a atorar, se va a parar inmediatamente, porque lo que hace es enredarse en la cadena y entonces la detiene, ¿sí? Con el fin de que no, pues, no nos llegue al cuerpo. Pero, yo siempre soy muy terca, bueno, un poquito nomás, y pues, no me gusta como ponerme con tanta cosa, pero de todas maneras sí les recomiendo que lo hagan, porque de todas maneras uno debe de protegerse, ¿sí? Tampoco es que porque vivamos en el campo tenemos que estar así de cualquier manera y el hecho de que yo lo haga no quiere decir, pues, que todos tienen que ser igual que yo. Yo porque soy más o menos terca, pero ustedes no, pues, no son así, entonces ustedes sí usarían la ropa adecuada, ¿sí? Es muy importante también usar unas, unos lentes, en este caso yo uso los que siempre utilizo, que son unos lentes Transition, porque me molesta mucho el exceso de luz, entonces, los uso siempre en la finca. Así que, pues, voy a usar los mismos. Pero lo ideal es que usen unos de especiales para este tipo de trabajos, que son unas grandes, incluso puede ser una careta de malla o una careta de acrílico, con el fin de que no le entre basura en los ojos, porque a mí me ha pasado y es muy incómodo cuando uno está tranquilo o bien concentrado en una parte bien incómoda tratando de cortar un palo y el viento llega de repente y le tira un poco de acerrino, de viruta a los ojos. Entonces es muy peligroso porque en ese momento se le llenan los ojos a uno de basura y usted puede reaccionar simplemente acelerando más la máquina y trayéndosela hacia su cuerpo, de pronto intentando sacarse la basura, ¿cierto? Entonces, es mejor estar bien protegidos para que evitemos ese tipo de situaciones y así minimicemos los riesgos. Bueno, ¿qué otra cosa les cuento? Guantes. Es muy importante usar guantes también. Esto sí los uso yo siempre porque esta máquina siempre talla bastante. Entonces es importante usar también los guantes. Ya una vez que estamos con toda nuestra ropa de protección, así como yo, entonces ahí sí procedemos a prender y a manipular este aparato. A ver, resulta que ella aquí tiene un botoncito que es el botón de prender y apagar, pero las personas que quieran que yo les haga un video de cómo se prende la motosierra, de cómo funciona cada cosa, de cómo se detensiona y se destensiona la espada, dónde va la gasolina, dónde va el aceite y todo esto, me lo escriben y yo les hago un video luego detallado de todo esto, porque en este momento pues está muy lejos de mí la cámara, entonces uno lograría captar el botón y qué procedimiento tengo yo que hacer con él cuando la voy a prender. Entonces si quieren que les haga un video detallado con todas las funciones, me dejan en los comentarios y con mucho gusto se los grabo. y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este es otro de los trabajos que realizamos en la finca con una motosierra Por eso es que les digo que es demasiado útil y nos ahorra demasiado esfuerzo y demasiado tiempo En este momento lo que estoy haciendo es cortando un cafetal que no sirve Es una semilla que simplemente salió poco productiva en esta región por cuestiones del clima Entonces lo que estamos haciendo es que la estamos eliminando por completo Por eso precisamente se poda de esta manera Claro que eso ya es otro tema muy diferente, ¿cierto? Porque cuando vamos a hacer podas de café para sacar soca Pues se hace de una manera distinta, ¿cierto? Eso ya sería otro tema que se los trataría en otra ocasión En esta ocasión estamos hablando del uso de la motosierra Nos sirve para podar cacao también También nos sirve para sacar estacones Estacones es aquellos palos que clavamos, sembramos en la tierra Para colocar el alambre de púas para las cercas del ganado ¿Sí? Esos son estacones De más que en otros países le dirán de otra forma Les agradezco que me lo cuenten Porque es muy chévere pues saber las costumbres También pues la forma de hablar de otros países Entonces es muy bueno que me cuenten cómo les dicen a este tipo de cosas en otros países Bueno ¿Qué más podemos hacer con la motosierra? Podemos también cortar estos barrotes para organizar los caminos Que es lo que vamos a ver en el siguiente fragmento del video Esto lo que estoy haciendo ahí es cortando exactamente eso Unos palos que acá les llamamos barrotes Para colocarlos en los caminos Para luego banquear, cavar Organizar pues todos estos huecos que hay en el camino Son muy útiles porque ellos lo que hacen es Como sostener la tierra Para que no se haga un hueco más grande Cuando simplemente cavamos así Luego llega el agua y hace un hueco mayor Entonces son muy útiles estos palos Y pues lógicamente que cortándolos con el machete Nos va a demorar mucho más Con la motosierra pues nos va a rendir muchísimo Porque cortamos un montón en un momentico Entonces mira que nos sirve para muchísimas Muchísimos trabajos Bueno espero que les guste el video Y nos veremos luego para contarles otras cositas Gracias